Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes y gracias a mi amigo Julio Sili por darme esta oportunidad. Para mí es muy grata hablar de Martí. Yo creo que todos los cubanos deberíamos hablar de Martí. En cuanto a la contemporaneidad de Martí, temas que nos ha presentado el presentador como algo muy difícil, habría que pensar que hay ideas que se mantienen a través del tiempo. Hay ideas que son, repetimos, intemporales y que en definitiva califican la índole y la característica de una nación. Por tanto, acudir a cuáles son esas ideas fundamentales que nos encontramos en la obra de Martí para saber que esas ideas en su intemporalidad servirán también para el futuro inmediato de Cuba. Porque no todo es cambio en la vida, todo es cambio, pero hay ideas centrales que no varían porque sobre ellas se teje precisamente, diríamos, la estructura de un pueblo. Muchos han hablado, por ejemplo, antes de hablar de lo que Martí podría aportar, vamos a hablar un poco de ciertas ideas de Martí, porque si no, no podríamos saber qué propondría él para ese futuro. Hay una carta que todo el mundo recuerda a ese Máximo Gómez, cuando Martí le dice que no se funda un pueblo como se manda un campamento, pero no es esa parte la que más me interesa. Me interesa cuando él le dice a Gómez, si la guerra es necesaria es porque primero existe, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace necesaria. Y a ese espíritu hay que atender. ¿A qué espíritu se refería Martí? Al espíritu que se va creando, como decía Martí, que un pueblo no se junta con las ideas de unos pocos, de sus ciudadanos, de sus hombres, sino con las ideas de todos. O sea, una nación va evolucionando desde lo que podría ser un país, que es un territorio con unas personas que lo habitan, a una segunda etapa de patria, que ya sería esa tierra espiritualizada, es la que hace virumbar a Heredia, frente a mi agarro en las palmas. O sea, ya la tierra no es simplemente un pedazo de tierra, es también espiritualizada, o sea, el espíritu que tiene la misma. Y ya un tercer paso que sería la nación, sería la estructuración jurídica de todo aquello. O sea, una estructura determinada, sobre la cual ornamentar un Estado. Pues bien, Martí fue muy respetuoso del aporte de los padres fundadores. Y a ese espíritu hay que atender. O sea, un pueblo que se va creando con las ideas de todos los individuos que lo forman, y que piensan por él, y que aman por él. Sencillamente los criollos fueron creando ya las bases de lo que querrían para Cuba. O sea, estableciendo la idiosincrasia de nuestro país, que cada pueblo la tiene. Pueblo es pueblo, el pueblo es el que no la tenga. Y sí, no estaba en decir padres fundadores. ¿Qué querían los padres fundadores? Martí lo quería mantener, porque inclusive en el manifiesto de Montecriste comienza diciendo, la guerra de independencia comenzaba en Yara, ha entrado ahora en una segunda fase. O sea, Martí está siendo continuador de lo que querían los padres fundadores. ¿Y qué querían ellos para nuestro país? Después de la evolución de los criollos, allá al sentido del separatismo, pues cuando se alzaron en armas, cuando la facción, así decir, de los cubanos, que quería la independencia por la vía de las armas, cuando se alzaron en armas, ¿qué plantearon aquellos padres fundadores? No recuerdo, mira Otto, que es historiador, si algún movimiento independentista en América empezó por plantear una estructura civil desde el campo de combate. Y los cubanos lo hicieron. Crearon una república en armas, una república con separación de poderes, en que inclusive el ejecutivo, que era el presidente, tenía que rendir cuentas a la Cámara. Y había también entonces una estructuración jurídica e hicieron una constitución, la constitución de Guaymaro. O sea, ellos querían eso, una república que estuviera basada en la separación de poderes, que sencillamente no es más que la estructuración de un Estado de Venezuela, y que respondiera a una estructura de ley superior, que sería una constitución. Eso querían los padres fundadores. Y Marquí le dijo a Gómez, a ese espíritu hay que atender. Y nunca traicionó a ese espíritu. Siempre fue consecuente por lo que querían los padres fundadores, sencillamente, para aportar también él sobre las ideas basamentales de aquellos padres fundadores, sus ideas también, sobre ideas fundamentales, que ya me hayan dicho. Cuando los cubanos se alzan en armas, por segunda vez, por tercera, en la guerra de los 95, ¿qué hacen? ¿Vuelven a quedar un gobierno civil en la Manigua? Y crean otra constitución, la de Himaguayú, y crean una segunda constitución, la de la Yaya. O sea, y decía Martín, y a ese espíritu hay que atenderlo. O sea, sobre esas ideas, fundamentalmente Martín trabaja. Pero, como decía anteriormente, que hay ideas que no pasan con el tiempo, y que son fundamentales, en la mente de Martín, en la prédica de Martín, vamos a citar dos ideas fundamentales. La libertad. Fundamentalmente. Decía que sentía como que le mataban a un hijo, cada vez que privaba un hombre de su libertad. Y llegó a decir, inclusive, la libertad puede, a veces, la religión desde el futuro. Sencillamente. O sea, libertad para Martín es fundamental. Y esta idea, sirvió desde los primeros libertadores, hasta, más allá de Martín, hasta los que murieron de los paredes en el fusilamiento también, queriendo que la libertad retornara a Cuba. Otra idea también fundamental que encontramos en Martín, es sencillamente, el rechazo a la tiranía. Con la libertad fundamental, y el rechazo a la tiranía. Y lo dijo muy fácilmente. Dijo, las tiranías son todas, una y la misma, aunque en algunos casos, se anuncien con nombres hermosos, y se asienten sobre eso. ¿Y qué queremos generar de Vigo Martín? ¿Ser los detentadores de la parte de Común Botín que hemos ganado? ¿O simplemente para repartirlo para el bien de todos? No olvidemos lo siguiente, Martín ha unido a todos los cubanos, eso es falso. No se puede andar unido más que con los que piensan como un. O sea, entre los autonomistas, los anechonistas, y los separatistas, Martín estuvo con los separatistas. Comprendo, sencillamente, pero lo importante de este hombre es que no estaba de acuerdo con aquellas otras ideas, pero luchó por ellos también. Y cuando su grupo, su facción, los separatistas, llegaran a conseguir la libertad, la paz, que sería para todos, para todos, y para el bien de todos, para los autonomistas, y para las anechonistas. Esa idea conjunta que viene en Martín ya de que un pueblo se funda con la idea de todos los hombres, va y vive, tendencia de Martín. Pues bien, el rechazo a la tiranía y el rechazo al militarismo. Observó mucho lo que pasó en América Hispana, cómo los líderes revolucionarios independentistas se convirtieron muchas veces en dictadores de sus pueblos. Y avisó lo de esto. Una revolución es necesaria todavía. La que no haga precedente a su caudillo, la revolución contra las revoluciones, el levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos, ni nadie, vuelvan a hacerlo jamás. Con estas ideas centrales podemos entender muchas cosas de Martín. Y también lo que quería para América, porque Cuba era parte de América, y su gran afán que han querido desvirtuarlo era completar con la independencia de las Antillas, Cuba y Puerto Rico, que también estaba en el partido revolucionario cubano, completar, completar la obra de reivindicación hispana de la América a lo que le correspondía. Por eso luchó contra la elección. Y alabó los países de América. Cuba era parte de ellos. Y en su gran ensayo nuestra América sencillamente plantea que el error, como dijo Bolívar, de que los que hemos luchado en América hemos labrado en el mar, digo, no, el problema no está en la incapacidad para gobernarnos, sino los que quieren gobernar por la formación peculiar y violenta con fórmulas importadas de cuatro siglos de práctica en Estados Unidos y diecisiete de moraquí en Francia. El mejor gobernante de América, decía él, no es el que mejor sabe cómo se gobierna el francés por alemán, sino el que mejor conoce con qué elementos están formando sus pueblos. Y así lo planteó. O sea, no se negó a que las ideas en el mundo avanzadas se insertaran en un tronco común, pero lo que no podía perderse era la idiosincrasia de cada país. Esto que estamos hablando de los padres fundadores y lo dijo así, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Si esto quería quería para América, esto quería también para Cuba. Y por tanto, como que él estaba muy consciente de que no se puede engañar a los pueblos, hay una carta que se escribe a José Lucena en que le dice en la hora de la victoria solamente fructifica las ideas surgidas en la hora de la guerra. y un pueblo antes de ser llamado a guerra tiene que saber a dónde va, tras de qué va y qué le ha de venir después. Estaba bien claro de que la improvisación, la parte de compromiso inicial llevaba también al caudillismo y a irnos del espíritu conductor, repito, a ese espíritu del pueblo al que hay que atender. Y por eso fundamentalmente para ellos a llamar a guerra llamó también basándose en una estructura jurídica y ideológica y creó un partido que todos sabemos el partido revolucionario cubano que nos quieren preguntar qué aportaría el partido para el futuro no nos inventen otra cosa si todo está en germen ideas generales en el partido revolucionario cubano y lo plantea muy fácil en el partido revolucionario cubano que tiene como antecedente unas resoluciones que se hicieron en Tampa mientras bajaba para fundar el partido en Calle Hueso en estas resoluciones de Tampa y en las bases del partido están las ideas fundamentales que tendría para Cuba en general para después estructurarlo en la forma jurídica en que una nación se constituye y lo mantiene y más o menos sin tener que leer nada de las cosas que dice el partido revolucionario cubano está formado por los revolucionarios honrados y honrados no nos extraña pensarlo porque hay un gran sentido ético en toda la obra de Martín los revolucionarios honrados y planteó también el partido no luchará para la hegemonía de un grupo ni una clase sobre otra comprende sino al contrario para encontrar el equilibrio de las fuerzas sociales y establecer una república nueva una sincera democracia basada en el equilibrio de las fuerzas sociales y la organización de la nación cubana conforme a métodos democráticos no están todas las ideas aquí están todas para desarrollar de estar a libertad está el sentido democrático ese sentido que ya venía de los padres fundadores que crearon como decimos anteriormente un gobierno civil con separación de poderes ya lo está planteando la organización conforme a métodos democráticos eso es como decía inicialmente ideas que no varían si Martín la retoma nosotros queremos también retomar y decirle por el camino este en que hay el apóstol yo estoy muy de acuerdo en decirle apóstol porque era un predicador y no solo se predica religión también se predica muchas cosas y él dedicaba a la libertad y todos los conceptos que sabemos del mismo comprende pues sencillamente si con esas ideas generales podríamos decir si Cuba querría lo que querrían los padres fundadores más desarrollados como decía y este es de nuestra república es el mundo pero el tronco debe ser el de nuestra república o sea el tronco que se ha venido haciendo poco a poco poco a poco ¿verdad? porque bien decía no recuerdo cuál de los juristas que yo estudié y no me suspendieron en el examen creo cuando lo hice que para que un pueblo se convierta en nación tiene que sentir que está persiguiendo en común la salvación de un objetivo y ese objetivo Martín lo prosiguió y ese objetivo si quisiéramos rescatarlo para nuestro país sería darle la coherencia histórica que se interrumpió con la traición de la revolución más llamada cubana castrocomunista y es bueno que toquemos esto porque si podemos decir ¿qué es lo que queremos? pero hay que decir ¿qué es lo que no queremos? y entonces nos han querido cambiar las cosas y nos han querido traicionar como ha sido realmente el proceso revolucionario estoy fuera de tiempo comprendo porque porque sencillamente dijimos anteriormente que para en la carta que le escribía José Lucena que un pueblo tiene que saber a dónde antes se llamaba guerra saber a dónde va hasta que vaya y que después lo vive en el partido para que no nos pasara eso que luchamos contra un gobierno de fuerza y planteamos la resolución de la munición del 40 la vuelta a la institucionalidad las elecciones libres que tiene usted partidista con el código electoral desde el 43 o sea todas aquellas cosas que era la revolución cubana en vez de que Martín se estaría de acuerdo y recuerdo cuando yo era joven que fui también joven en un tiempo no porque en ustedes después recuerdo como en el escalinato de la Universidad de La Habana el centenario Martín planteamos estas cosas de Martín las cosas que queríamos hacer queríamos volver a la institucionalidad que había sido quebrantada por el 10 de marzo comprende y no establecer un régimen traído desde fuera como Martín lo dijo sencillamente no más el de Carlos Martín porque Martín lo dijo así ni San Simón ni Karl Marx ni Marlo ni Bacunín la reforma que nos vengan al cuerpo así mirarse lo útil es tan juicioso como insensato imitar así y ese Simón repito ni San Simón ni Karl Marx ni Marlo ni Bacunín la reforma que nos vengan al cuerpo ustedes no nos pueden traer una república que sea marxista martiana ¿qué es eso? como que en la vida es más doloso de todo no digo doloso de dolos una verdad media que es una mentira ellos manejan maravillosamente bien ellos son los traidores de la patria los que distorsionaron aquella revolución que Napoleón Chavarria y todos aquellos que nos denunciamos allá no nos se presionó porque buscamos esto nunca nos planteamos que traer un régimen marxista a Cuba porque en definitiva ingéntese en nuestra república en el mundo ¿qué cosa significa el régimen marxista? la incorporación el injerto obligado de una idea venida de otra cultura de otro pueblo que no tenía nada que ver con lo que los padres fundadores querían con ese espíritu de pueblo que hemos señalado aquí de José Martí y claro dije que una verdad a media es peor que una mentira porque allá nos quieren convencer que sí y como solamente dicen una parte de Martí ahora Martí a la banda a Carlos Mart y sí Carlos Martí con Martí cuando Martí murió en un trabajo que publicó en la Nación de Buenos Aires en el 84 creo que fue el día 15 y 17 de mayo de ese año en que habla que Martí de que Mart muere y dice que Carlos Mart ha muerto como se puso del lado de los débiles merece honor sí lo dijo pero hasta ahí nada más y que vino después vamos a decir el párrafo en exacto con punto y coma que digo que creo Martí Carlos Mart ha muerto punto y seguido como se puso del lado de los débiles merece honor punto y seguido pero no hace bien el que señale el daño y arde en ansia generosa de ponerle remedio sino el que enseña remedio doblando el daño espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres espanta la tarea bueno pues sencillamente no lo que queremos es estirpar de nuestro país si es posible los ingredientes foláneos que no han servido sinceramente sino para desvistar el espíritu nacional y para volver a ese espíritu vamos a retomar las ideas fundamentales de Martí adaptándolas a las circunstancias pero que sean fundamentalmente ideas de libertad y de democracia por este genio apóstol que es José Martí aplausos 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 aplausos